Y hoy cerramos este tercer Festival Internacional de Cine de Guayaquil lleno de emoción y agradecimiento. Gracias por esas 10.000 personas que asistieron a nuestras 7 sedes de este año. Amigos de Amados TV me encuentro con Karim Farfán, quien es actriz y fue jurado en este Festival de Cine Internacional. Cuéntanos tu experiencia, cómo te ha tratado el país Karim. Muy lindo, me encanta estar en Ecuador, mi experiencia como jurado en el Festival ha sido muy chévere, me gusta ver tanto talento ecuatoriano. Me parece, o sea, es una representación de los latinos muy grada, así que estoy impresionada con todo lo que he visto. ¿Qué tal los videos, cómo te parecen las producciones hechas y que han participado en este Festival? Muy lindas, la verdad que todos han sido muy creativos, también con unos mensajes bastantes poderosos. Así que, qué bueno que no fui jurado en todas las áreas, porque la verdad que la competencia está bien difícil. Cuéntanos un poco sobre tu carrera como actriz. Sabemos que participaste en una de las películas de Johnny Obando. Sí, exactamente. Mi primera vez trabajando en una película ecuatoriana con Johnny Obando y Nice Guy Julio. Que, por cierto, vamos a hacer el screening el lunes. Y fue muy chévere, grabamos por ocho días aquí en Ecuador. Fue una experiencia muy, muy chévere. Y aparte que es primera vez que grabo en Ecuador. Karim, cuéntanos un poco acerca sobre tu carrera. Sabemos que radicas en Los Ángeles. Sí, yo nací en Colombia, pero radico en Los Ángeles y allá me estoy dedicando 100% a la actuación. ¿Los proyectos a futuro? Muchas películas, bastantes comerciales. También me gustaría hacer mucho cine latino, porque creo que ahora estamos como que en el top de las producciones latinas. Y me encantaría trabajar más en Colombia, en mi propio país. En México, me encantaría intentar también y, bueno, hacer más producciones aquí en tu país. Fueron 72 funciones gratuitas. Además, se dictaron 5 talleres, 5 talleres y 4 conversatorios. Y además, por primera vez, dimos la bienvenida como subsedes a las ciudades de Machala y Puerto Viejo. Aquí, en esas distancias, les damos un caluroso aplauso. ¡Ya! Un periódico. Esta mañana salió un anuncio que iba a estar el mejor mago del mundo disponible acá en el Festival de Cine. Bueno, no sé si el mejor, pero sí el más disponible. Estaba el anuncio por acá. Gracias. Es mi primo que lo traigo para que se ría, porque si no nadie se ría. Gracias, primo. No era el momento. No, los aplausos todos juntos al final van a ser mejor. Creo que estaba por acá el anuncio. Mira, simpático. ¿Me querés ayudar vos que te estás dejando crecer el pelo? Vení, así. Ayúdame, parate, parate, parate. ¡Vale, parate, parate! Tomate tu tiempo. Igual me pagan por hora. No, pero vení, vení, vení. Eso. Y hacé lo mismo que yo. A la mitad. Rompelo. ¡Perfecto! ¿Viste qué divertido? Y otra vez la mitad. ¡Muy bien! ¡Qué bien haces lo que te dicen! ¿Estás casado? Señora, deje de drogarse, ¿eh? Bueno, y si esto sale bien para comenzar, bueno, no sé, creo que era algo así, así, así. No encontré el anuncio, pero volvemos a empezar. ¡Sí! ¡Talento! ¡Talento, señora! ¡Talento! Arregalo los dos malos, va. ¡Mueve los dedos! ¡Mueve los dedos! ¡Miren! Me apuntan a mí. ¡Sombre bien! ¡Mueve los dedos, eh! ¡Sube! ¡Bajan! En la sala VIP también, ¡sube! ¡Bajan y dicen, oh, Max! ¡Estoy triunfando, mamá! ¡Estoy triunfando! Mejor cortodocumental ecuatoriano, La Casa de Walter. Y el mejor cortodocumental es para, es para, el viaje del libro. ¡Un aplauso! Mi tía, Toti. El premio es para... Arenas de Silencio. ¡Un fuerte aplauso! Mejor corto universitario, para... Cuando el día nace. ¡Muy bien! Estimado señor Ernest. Irreemplazable. ¡Bravo! ¡Gracias! Un fuerte aplauso!